La Secretaría de Agricultura y la Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Nariño coordinan el Censo de Sectores Productivos Afectados por el Cierre de la Vía Panamericana, uno de ellos el lechero, que se encuentra en un complicado panorama. Desde el departamento, desde que sucedió el taponamiento el 9 de enero, hemos hecho los diagnósticos para saber nosotros realmente cuál es la afectación de cada uno de los subsectores. Nosotros lo que hicimos fue identificar cuáles son los sectores críticos. Dentro de esos, vemos que el sector lácteo en el departamento de Nariño es uno de los más afectados, porque diario sale 1.160.000 litros, de los cuales no podemos dejarlos nosotros sin ordeñar el día que es. Entonces, si nosotros dejamos un día de ordeñar, al otro día ya tendríamos un abastecimiento bastante fuerte de 2 millones. Según las autoridades del departamento, las primeras compras se realizarán a cultivos de papa y arveja en varios municipios de Nariño. Tenemos un poquito más de preocupación porque, como ustedes saben, que somos el primer departamento productor a nivel nacional y la arveja es muy perecedera. Entonces, la arveja, si nosotros la cosechamos, al tercer día, cuarto día, se cocinó, si me permiten el término. Entonces, tenemos que darle mucha celeridad para poder sacar este producto. El precio está supremamente elevado. Hoy, el bulto de arveja de 52 kilos está en 250.000 pesos. Entonces, eso nos decían los productores. Dicen, miren, nosotros estamos en stand-by, sacando de a poquitos nuestra producción, que sí hemos podido por lo menos tener un flujo, pero estamos a la espera también de que con las compras que nosotros vamos a realizar de cosechas, podamos nosotros también acoger todo lo que ellos están llevando a las centrales de abasto. La Secretaría de Agricultura actualiza las cifras y trabaja con todas las entidades involucradas en la compra de cosechas. La gestión de riesgo nacional está en el departamento de Nariño. Ellos han estado constantemente viajando. Hoy están aquí en el departamento. Entiendo yo que vamos a tener el apoyo de Cruz Roja también. Para lo que se quiere, la estrategia que plantea gestión de riesgo el ministerio es que se van a comprar las cosechas que habíamos planteado desde el inicio y estas cosechas las vamos a llevar a 7.160 familias que fueron damnificadas por la cuestión de cuando tuvimos la temporada de mucha lluvia. El censo de compras tendrá un soporte económico de 10.000 millones de pesos anunciado por el gobierno nacional. Ahora la tarea está en los recursos que lleguen de manera directa a los productores y no intermediarios.